La ronda del viento, dice que en tu esquina la ronda, al viento, dice que en tu esquina la ronda, al viento. La ronda del viento, pero tú sabes que más son mil, al viento, pero tú sabes que más son mil, al viento. Y las corazones, oh, no déjame, no déjame las corazones, no déjame la nariz, no déjame la nariz, no déjame la nariz, no déjame mi amor. La ronda del viento que eso no le dure nada que te abraza y vente a las solas no voy a tenerlo, flamencame a las solas no vengale a la niña, flamencame, mi amore